¿Qué más mis Aysorteros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a traer un video que en el canal y a la comunidad le encanta. También me da mucha felicidad hacerlo porque es un video que ha traído y enviciado a bien mucha gente en este deporte que es el Airsot. Este video, como todos los años lo hacemos, es cómo empezar en el Airsot en Colombia. Porque realmente las personas que conocen el Airsot lo conocen es porque estuvieron en España, Estados Unidos, lo practicaron en otro país y como tabacca en Colombia casi no se conoce de él. Les voy a explicar dos opciones que para mí son perfectas para iniciar hoy en día en 2024 teniendo en cuenta el costo y el dólar. También explicar algo el tema de las importaciones porque mucha gente que empieza en el Airsot desconoce de ciertos temas y por la ignorancia no tienen presente los precios, los porcentajes, impuestos que se tienen que pagar en el tema de las réplicas. También les voy a dar unos consejos para que no pierdan dinero y prioricen su capital a la hora de invertirlo en este deporte. Este deporte puede ser económico, puede ser barato, puede ser costoso para muchas personas. Todo depende de usted. Como hay réplicas económicas, hay réplicas caras. Como en todo, hay gamas bajas, ya también el tema de las marcas. Solo porque es marca vale un poquito más. El día de hoy vamos a empezar, que para mí es un paquete de iniciación. Es un paquete que es lo básico para empezar en el Airsot. Mejor dicho, la persona que quiere empezar y no se aguanta un día más para practicarlo, este es el paquete económico y para mí el mejor para empezar con poco recurso. Vamos a empezar con el tema de las réplicas. Las réplicas, vamos a entrar en unos pequeños términos. Esta réplica se le dice réplica, no se le dice arma, fusil, no. Vamos a empezar con ese tema porque hay mucha gente que me contacta en el Rincón del Importador, que es un proyecto personal. Pueden comprar y cotizar todos los productos de Airsot. Todo lo que voy a mostrarles, todo lo que ven atrás y todo lo que ven acá, yo lo traigo. ¿Dónde encuentran el link? También en la descripción del video y en los comentarios, el primer comentario que está fijado. Pueden también comprarlo por Mercado Libre. En Mercado Libre tiene envío gratis. Las réplicas, como se lo pueden ver, son réplicas de armas reales. Su nombre es réplica. Ustedes van a ver réplicas full metal, polímero, que con gatillo electrónico, que con MOSFIT, con X o Y. Bien, esta réplica tiende a ser una híbrida. ¿Cómo así? Sí, la componen el cuerpo polímero y el guardamanos en aluminio. Las réplicas cuentan con una bocacha de plástico color naranja. Esto es una regla en algunos países para identificar que es un jugué. Hay réplicas que son idénticas a las reales y eso son réplicas con licencia. Y acá hago un pequeño paréntesis. Una cosa es licencia de importación, tener el permiso para meter estos productos al país. Y otra cosa es una réplica con licencia. La réplica con licencia es una réplica que es idéntica a la real. En ese caso, sería esto. Esto es una Scar H. Esta réplica tiene los marcajes, las medidas a la real. Esta réplica tiene un costo de 1.200.000. Para mí es una muy buena opción, teniendo en cuenta que es una híbrida, es de buena marca, buena respuesta de gatillo, tiene unos detalles muy bonitos y cuenta con gatillo plano. Estas réplicas cuentan con algo que es un proveedor MidCat. Este proveedor es conocido como MidCat y este proveedor es conocido como HighCat. Groseramente se le dice la maraca. Esta réplica, la Rossi estándar, viene con un proveedor MidCat. La mayoría de las réplicas anteriormente venían con un HighCat. Y esto, a la final, la persona que empezó a jugar Airsoft, eliminaba a este proveedor. Y este proveedor era dinero que se perdía y tocaba comprar MidCat. Me parece muy interesante que la réplica de fábrica venga ya con su proveedor MidCat. Bueno, ¿cómo funcionan estos dos proveedores? Este proveedor se necesita de otro accesorio que se llama TicoTico o Speed Loader. Permite a nosotros ingresar las BBs dentro del Mac. Esto tiene un pro y tiene un contra. Tiene lo positivo y lo negativo. Lo positivo, que no necesitamos dar rueda para subir las BBs. ¿Qué es dar rueda? En el HighCat se necesita de hacer este movimiento hacia adelante para que el mecanismo suba las BBs. En este caso, como es un resorte, él sube automáticamente. Pero tiene algo negativo, que solo cabe 120. En este magazine caben 400. Para hacer esta capacidad, en este magazine hay que comprar tres proveedores. Tiene su pro y tiene su contra. A uso personal, lo mejor es MidCat. Si va a empezar, lo recomendable es comprar uno adicional. La réplica te viene con uno y otro adicional, que te da un total de 240 BBs. Y vas a jugar muy bien en el campo con estos dos proveedores. Este magazine cuesta 110.000 pesos. Son compatibles con todas las plataformas M4 del mercado. Lo segundo que vamos a necesitar después de la réplica es con qué le vamos a dar energía. Y es la batería. Lo más recomendable es una batería Lipo 11.1. Hay que tener tres cosas en cuenta de la batería. Primero, voltaje 11.1, C de descarga y los amperios. El 11.1 es el voltaje de la batería. Los C30C es la velocidad con que entrega carga. La batería al motor. Los amperios es el almacenamiento que tiene la batería. Entonces, una buena batería está por encima de los 1200 amperios. Que te permite a ti jugar una partida sin ningún problema. Hasta dos partidas, dos domingos consecutivos, sin necesidad de cargarla. Para cargar la batería necesitamos un cargador inteligente. En el mercado también hay unos iMacs. Un paréntesis grande. Mucha gente cuando compra su réplica de Airsoft piensa que la réplica de Airsoft viene con su batería y viene con su cargador. Esto es aparte, esto es aparte y la réplica es aparte. Entonces, este cargador tiene un precio de $75,000 pesos. Van a haber cargador de $80,000, $100,000, $200,000 como es el iMacs. Pero, vale, soy muy sincero. A mí en lo personal, yo no utilizo iMacs. Yo tengo baterías de hace dos años. No se han soplado, no me han presentado ningún problema. Para mí es el cuidado de ellas. Personalmente utilizo estos cargadores. Ya tenemos réplica, cargador, batería. Vamos para el tema de las BBs. Las BBs son estos balines. La gente le dice balín. Nosotros los conocemos como BBs. ¿Qué son? ¿Qué son los proyectiles que nuestras réplicas de Airsoft van a disparar? Estos son los proyectiles que nos van a impactar. Estos balines vienen de gramajes. Pero la medida siempre es la misma. 6 milímetros. Se van a conseguir BBs 020, 025, 028, 030, 032, 036, 040, 045 y 049. Los gramajes es el peso para darle más estabilidad a la réplica cuando uno tiene réplicas muy potentes. Para réplicas, para iniciar, para mí lo mejor es empezar con BBs 020 porque vamos a estar muy locos disparando. Mientras vamos madurando en el Airsoft nos vamos a empezar a pasar a gramajes 025. ¿Por qué le digo madurar? Porque la BBs 020 es un poco liviana pero trae más cantidad. Y eso nos va a servir a nosotros para ahorrar y nos va a llegar más balines. La 025 viene en menos balines pero es más pesada. Esto nos va a dar un poco más de precisión. Es algo que yo recomiendo siempre. El primer paquete 020 para que ensayen. Muchas veces nos llegó la réplica hoy a la casa. Le colocamos batería y vamos a hacer disparos en la finca, en la casa. Vamos a impactar una caja en el apartamento. Antes de hacer eso, ojo, hay que tener la protección porque un balín de esos puede rebotar y te puede lastimar un ojo o puedes perder un ojo. Y para eso vamos a entrar al tema de la protección. Vea, os voy a decir algo acá. A nosotros, los colombianos, tendemos a ser muy aburrativos, en pocas palabras, tacaños. Y veo que en el tema del alzo, porque yo tengo la tienda, el rincón del importador, por cierto, pueden conseguir todos los productos que ven acá en el rincón del importador. Lo pueden escribir y le hacemos su cotización. Parce, la gente es muy chichipata con el tema de la protección. No lo digo a mal, sino para generar un tema de conciencia. Parce, usted lo puede impactar en el dedo, te sacó sangre, te moreteó, no pasa nada. Te pegaron acá, te moreteó, no pasa nada, no se va a romper el camuflao, X o Y, no va a pasar mayor cosa. Pero si te impactan en el ojo y tienes una protección de mala calidad, vas a perder el ojo. Acá les voy a mostrar unas opciones por el tema de que yo importo, me sale muy económico unas gafas balísticas que yo personalmente las utilizo. Estas gafas son unas matpul, son las mías de uso personal. Estas son gafas balísticas que se utilizan para tiro deportivo, para competición de disparo y todo eso. El tema de ser balísticas no es que va a detener un tiro de una 9 milímetros, pero sí va a detener perdigones de escopeta, metralla y calibre 22. Ese es el término de ser una gafas balísticas. Yo personalmente las utilizo para dos cosas. Para salir de vez en cuando, cuando salgo a trotar, voy para la naturaleza porque tiene filtro V400. Brutal, perfectas, las utilizo de vez en cuando para salir a la calle. Pero estas son las que yo utilizo para jugar Airsoft. Me han impactado muchísimas veces, nos empañan y todo. Pero acá entra el tema del precio. Estas gafas cuestan 380 mil pesos en el rincón. En otro lado están por encima los 450, 600, 700. La marca Oakley también tiene unas balísticas y otras marcas. Pero a mí me gusta esta por el lente azul. No se ve muy chimba. Estas gafas que son tipo motociclista. Son gafas que hacen su función, protege de impactos de Vivi. No son balísticas, X o Y. Pero estas gafas tienen un pequeño problema. Que ellas se empañan. Estas gafas tienen un costo de 35 mil pesos. Van a tener el problema de empañamiento. Generan su función de protegernos. Lo más recomendable es colocarse unas gafas de protección. Colocar las gafas a unos 5 o 6 metros. Y disparar con la réplica. Para mirar si realmente está aguantando los impactos a 5 metros. También yo recomiendo colocar la réplica y colocarla así a quemarropa y disparar. Recomendación, cambiar las gafas cada año, cada 6 meses. Recuerden muchachos que son nuestros ojos. Y aquí entra el tema de las gafas de Maya. Vean, estas gafas para mí sí y no. Hay gente que dice que son muy seguras. Ella tiene dos detalles. Uno, que con el tiempo se va oxidando. Dos, la Vivi puede salir defectuosa que es el balín. Nos impactan en la cara y se puede fragmentar. Y el fragmento nos puede lastimar el ojo. Una esquirla. Existe esa probabilidad. Y si existe esa probabilidad de colocar en riesgo mis ojos. Lo mejor no es utilizarlo. Son muy buenas para utilizarlas en lugares donde hay mucha humedad. Cambios de temperatura. Tengo muchos amigos que utilizan estas gafas. No ha pasado ningún problema. Estas gafas yo las utilizo de vez en cuando para campos donde hay mucha humedad. Y voy a estar a largas distancias. Pero si yo voy a jugar a CQB. Que es el tema de jugar en espacios reducidos, en laberintos. Como ustedes lo han visto en los videos. Yo sí utilizo las balísticas. La mejor protección posible. Porque los disparos van a ser a un metro, dos metros, tres metros. O sea, cero metros. Y la verdad, no quiero perder mis ojos. Todos los deportes tienen su riesgo. Pero para mí el riesgo más alto en este deporte es perder un ojo. Por mala seguridad. Entonces, yo recomiendo en el mejor de los casos, estas gafas. Otras gafas que yo personalmente utilizo son las Mechanics. Porque son lente transparente. Estas gafas las utilizo en los nocturnos. Estas gafas tienen un costo de 120 mil pesos. En comparación a los 35 mil pesos. Y en comparación a los 45 mil pesos. Voy más protegido con estas gafas. Me gustan más. Tiene algo muy interesante. Que esta goma, que ustedes ven acá en la gafa, descansa en el pómulo. Quiere decir que hay un espacio entre la piel y la gafa. Evitando un empañamiento rápido de ella. No voy a decir que no se empaña. Porque estas gafas en algunos momentos se me han empañado. Pero rara vez. Y para finalizar, es el tema de la protección. ¿Careta o malla? Yo recomiendo este modelo por tres cosas. Uno. Tiene la malla metálica en la parte frontal. Dos. Tiene este recubrimiento en tela. Que es bastante grueso. Y si lo impactan, no se va a sentir. Se siente el taponazo, pero no te duele. Como tal. Cuenta con una malla metálica en la oreja. ¿Por qué recalco mucho el tema de la malla metálica en la oreja? Porque me han impactado varias veces. En esta protección facial van a encontrar varios modelos. Otro modelo es este. Personalmente no me gusta. Pero es uno de los más económicos. Porque este vale 55, 60 mil pesos. Y este vale 100 mil pesos, 95 mil pesos. ¿Por qué no recomiendo esta careta? Porque esta careta no me protege esta parte de acá. Y no me protege la parte de acá. Si ustedes ven, vean que ella me protege hasta la parte de arriba. Y si ustedes utilizan este tipo de gafas. Esta gafa va a quedar metida. Entonces vean. En ningún momento nos van a impactar en la cara como tal. Y acá ya utilizaremos nuestra gorra, un casco. El casco no voy a entrar hoy en materia. Porque los cascos salen un poco costosos. Un casco normalmente vale 220 mil pesos con perilla. Más el cover 45, el portabaterías, esto y lo otro. Entonces no vamos a centrar en materia en el casco. Porque este video está hecho. Es para iniciar con lo más económico posible. Pero ya para finalizar voy a recalcar dos cosas que me faltaron. Los guantes. El tema de los guantes es muy importante. Porque si te pegan un balinazo en un dedo. Puede que te tumbe la uña. Te deje moreteado. Un impacto en las coyunturas, en los dedos. Duele bastante. Otro motivo. Que nosotros vamos a estar jugando en campos. Donde se va a ver mora silvestre. Pringamosa. Y algunas matas que cuentan con espinas en sus hojas y sus tallos. Y en muchas ocasiones vamos a estar moviendo las matas. Para hacer campo por la maraña. Para hacer una avanzada. Para tomar algún objetivo. Cumplir una misión. Y esto te puede presentar problemas. Parceros. Para finalizar. Les voy a mostrar algo que puede cambiar la cotización de cómo empezó en el Airsoft. Esta es la réplica que les mostré ahorita. La híbrida. Que es polímero. Metálica. Puede haber full metal o full polímero. Y voy a mostrarles una réplica que esta réplica ya cambia el presupuesto. Y es una réplica full metal. Como lo ven todo su guarda mano. Metálico. Metálico. Y vamos a hacer su prueba de disparo. Esta réplica tiene algo muy interesante que se conoce como gatillo electrónico. Pues esto ya es más tecnología. Pero como les dije. No es necesario tener una réplica full metal para empezar. O con gatillo electrónico. Sino que esta réplica tiene esa opción. Seguro. Semi. Y cambia el sonido. Esta réplica. Que costo tiene. Vale. Millón. Seiscientos cincuenta. Pero. De esta réplica. De esa réplica. Lo que cambiará. Es una que otra tecnología. Su estructura. Y su material. Pero que se puede empezar. Con esto. Con esta. Se puede empezar. Y una recomendación. Ya para finalizar. Es el tema del camuflado. En este caso. Tengo el ruso. Eviten comprar el camuflado. Porque. Ustedes no saben. En que equipo. Van a empezar. Porque el Airsoft. Es de equipos. Se crean sus escuadras. Y todo. Yo soy del equipo. Nomás. Y nosotros. Creamos una escuadra. Que se llama. La CETS. La CETS Team. Parceros. Que queremos llevar. Más el Airsoft. Lo más profesional. Posible. En el cual. Ya implementamos. Muchas entradas. Movimientos. En el ámbito militar. O sea. En el tema real. Y pues. Nos gusta bastante. Y en base a eso. Muchas. Escuadras. Y equipos. Tienen una etiqueta. De vestimenta. O. Ciertos códigos. O ciertos camuflados. De preferencia. En el caso. De mi equipo. Tenemos. El Multical. El Todo Verde. El Buklan. Y nosotros. Nuestra escuadra. De las CETS. Utilizamos. El Ruso. Parceros. Espero les haya gustado. El video. Recuerden. Suscribirse. Dale me gusta. Dejar en los comentarios. Que otras dudas tienen. También recuerden. Que pueden comprar. Todos estos productos. En el rincón del importador. Es un proyecto mío. Parceros. Me pueden escribir. En redes sociales. Yo los asesoro. También. Si ustedes adquieren. Los productos. En el rincón del importador. Yo puedo gestionar. El equipo. En Bogotá. Medellín. Bucaramanga. Cúcuta. Cali. En cualquier parte. Del territorio colombiano. Y también los puedo. Organizar. Para que vayan a eventos. Para que vayan a campos. Para que empiecen a practicar. Este deporte. Parceros. Espero que les haya gustado el video. Y ojo. Vea. Les cuento que activamos. El miembro. En el canal. Ahí vamos a estar haciendo videos. Apartes. Para la comunidad. Mantenimientos. Las perradas. Las magias. Mejoras. Que se le pueden hacer. Así. Caseras. A la réplica. Sin tener que afectar. Internamente. Sus componentes. O sea. Son cositas. Son perradas. Que uno le hace. Para mejorar. El rendimiento. De la réplica. Parceros. Nos vemos en el próximo video.